Mercedes 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 Ahí, ay mi cotorrita, ay mi cotorrita, que fue el abusador que se comió la cotorra Ay mi cotorrita, ay mi cotorrita, la cerraje del campo de Barranquita Ay mi cotorrita, ay mi cotorrita, que fue el abusador que se comió la cuquita Ay mi cotorrita, ay mi cot arbitrita, yo ya salí a pasear, me dio de tardecita ¡Ay, mi cotorrita! ¡Ay, mi cotorrita! Cuando volví a la casa, rayó la pajarita